Mi gente, pues aquí estamos otra vez. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estaba yo grabando un videito hace rato. Déjenme limpio la cámara por acá. Estaba yo grabando un video hace ratito. Déjenme buscar dónde acomodo mi teléfono por acá. Este, pero, pues como siempre, ¿verdad? No sé si es Facebook o es mi teléfono, pero yo creo que más bien sí es Facebook, que me anda fallando la aplicación de Facebook. A lo mejor lo tengo que desinstalar y luego volver a instalarlo. Es lo que estoy pensando yo hacer. Porque mi gente, este, se interrumpe el video. No sé si a ustedes les está pasando eso, pero se queda como congelada la imagen. Y este, haz de cuenta que me salen opciones ahí que para, ya sea que lo quiera apagar o quiera hacer dormir el teléfono o, ay, no sé qué me sale ahí, ¿no? El chiste es de que le pico cualquiera de esos y no me da, o sea, y como que la imagen, haz de cuenta, se sigue grabando cuando yo ya, según yo ya apagué la aplicación, ya apagué este, el video en vivo y sigue como transmitiéndose. No, ay, no sé. A ver, está muy, muy raro esto que me está pasando, pero ya le mandé un mensaje a Facebook porque no sé, o sea, no creo que sea a mi teléfono porque mi teléfono me está funcionando súper bien. También ha de ser la aplicación, está fallando, no sé, no sé, ¿verdad? A lo mejor no sé también. Voy a intentar desinstalarlo y volver a instalarlo a ver si de esa manera ya puedo yo, ya no me trae este problema porque sí me está dando mucho problema esto. Y bueno, mi gente, les estaba comentando que me tomé mi cápsula live, ¿verdad? Porque una de las cosas que me gusta es cuidarme muchísimo. Y les estaba diciendo que había aumentado como 10 libritas, ¿verdad? Porque estábamos comiendo mucho, mucho pan. O sea, sí estábamos tomando nuestro producto, pero estábamos comiendo de más. Estamos comiendo pan. Y el pan realmente no se lleva aún con mi estómago porque luego, luego, este, no se notaba. No tenía el estómago inflamado, nada de eso. Pero cuando bajamos en cuatro días, bajamos ocho libras. Mi esposo bajó ocho libras y yo también. Dije yo, guau, ¿en dónde estaban metidas esas ocho libras? Porque prácticamente, o sea, ni se notaba mi panza, ¿no? Y mi esposo, o sea, nos miramos bien. Pero es increíble. Y así es como uno va acumulando, acumulando las toxinas. Y va uno aumentando de peso, de peso, hasta que llega un punto en el que uno ya dice, híjoles, ya peso más de 20 libras, ya, o mi ropa ya no me queda. Pero es porque no ponemos atención. Verdad, nos dejamos y seguimos, seguimos aumentando. ¿Tú crees que me puedas aprender esa luz? Mira, oscuro aquí. Thank you, mi amor. Este, y ya fuimos. Y otra cosa que también quiero, y saben por qué sigo aquí platicando con ustedes? Es que estoy dejando pasar tiempo. Necesito esperar 30 minutos para después desayunar. Entonces, como no tengo nada que hacer ahorita, dije, bueno, me voy a platicar con mi gente mientras dejo pasar los 30 minutos para ya después tomar mi desayuno. Bueno, y déjenme les cuento, me voy a tomar un, este, al ratito si puedo les grabo el video cómo lo voy a hacer. Ayer hice una mezcla, este, de, de, este, un desayuno. Me preparé un batido, pero no usé vidalín. Usé, este, el café capuchino. ¿Sí era capuchino, mi amor, que te dije? Sí. Ajá. Usé este café capuchino. Este café capuchino para hacerme una malteada. Esta vez no le puse vidalín, verá, pero les puse, le puse algo, este, quería que mi malteada quedara, este, espesito y se, y al mismo tiempo se me antojó, este, un pan, un pan tostado. Solo yo lo que hice fue esto, tostar el pan, el pan integral de trigo puro 100%. Lo que hice fue tostar el panecito, bien tostadito, y una vez que ya estaba tostadito mi panecito, en la licuadora puse un, este, la mitad de, como un, la mitad de una tacita de té, de té, ay, perdóname, de leche, leche descremada, leche, este, leche de soya, leche de soya, hay leche de almendra, ok, le eché un poquito de leche de almendra, y luego le puse la mitad de un plátano, y le puse, este, una rebanadita de pan, el pan, pero el pan es 100% de trigo, ok, y lo molí, juntamente con un cappuccino, le puse leche, cappuccino, y una rebanadita de pan tostado, bien, este, bien tostadito y pan integral, y la mitad de un plátano. Lo molí en la licuadora, bien, 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 ay, Dios mío, qué rico, qué rico, me supo mi malteada, o sea, no tienen una idea, me lo tomé riquísimo, no sé, Vidalín, este, quise usar el cappuccino, una rebanita de pan integral, trigo 100% tostadito, y lo molí, y se hizo una mezcla deliciosa, deliciosa, como no tienen una idea, esa malteada a mí me encantó, porque de todas maneras, si vas a desayunar, pues desayuna algo saludable, y el pan a mí, este, el pan y yo, o sea, nos llevamos súper bien, no, así que, este, en vez de comerme el pan, así, tostado, así, nada más, no, yo lo molí dentro de mi, de mi, de mi cappuccino, leche, un sobrecito de cappuccino, este, la mitad de un plátano, plátano, mediano, un platanito a la mitad, y con eso más que suficiente, y eso realmente me mantuvo llena, satisfecha, hasta la, hasta la, ¿cómo se llama?, hasta el mediodía, a la hora de la comida, ¿no? Entonces, ahí les pasé la receta, ojalá que lo puedan hacer, van a ver lo delicioso y rico que va a quedar su malteada, y es una malteada saludable, ¿por qué?, porque el pan es, este, 100% de trigo, y tienen gluten free, el pan, el pan que yo como, ¿no? Entonces, bueno, ahí les paso la receta, y yo creo que ahorita voy a preparar otro, porque me gustó mucho cómo me quedó ayer, y le conté a mi esposo lo que hice, ¿no?, porque él no desayunó eso, él desayunó, este, algo diferente, y yo desayuné esto, y le dije, ¿sabes qué?, mejor mañana te preparo uno de esos para que lo pruebes, está riquísimo. Y bueno, aquí, mientras dejo pasar tiempo, me puse a platicar con ustedes. ¿Qué más, qué más les cuento, mi gente? También les estaba diciendo, hace ratito, cuando empecé el video, que de hecho, se borró el video, este, les estaba diciendo que hoy en la mañana, no tenía tantas ganas, es la verdad, la verdad, ¿para qué les miento? No tenía las ganas, de verdad, no tenía ganas de ir a hacer ejercicio, yo me quería quedar dormida, además, ahorita, como está haciendo frío, ay, no, yo tengo una cobijita calientita, calientita, de esas, de esas cobijitas, que le llaman de borrego, ¿no?, bien calientita, y no me quería levantar, de verdad, no me quería, mi esposo me estaba despertando, y yo le aventaba su mano para allá, ¿no?, y no me daba cuenta, hasta que me dijo él, ah, me avientas mi mano por allá, porque me estaba queriendo despertar, y le daba, ay, déjame dormir, ¿no? Y puso un audio mi esposo, por ahí este, de hecho, mi esposo lo compartió en nuestro grupo de liderazgo también, compartió un audio de motivación, ¿no?, y cuando quieras que una persona se levante, una persona, si tú quieres apoyar a una persona, ponle un audio, ponle un audio de motivación, como me hizo mi esposo, yo siempre soy la que ando motivando a todo mundo, ¿no?, pero hay días en los cuales ya, híjoles, o sea, ya no puedo, ¿no?, y el día de hoy no me quería levantar, dije, ay, es domingo, o sea, como que yo me programé ayer en la noche, me programé, yo desde anoche dije, bueno, mañana es domingo, me puedo levantar un poquito más tarde, hasta planeé, dije, no voy a hacer ejercicio mañana, no voy a ir a correr, o sea, yo planeé, o sea, literal, ¿no?, lo que tú programas tu mente desde la noche, ya tu mente sabe y no se quiere levantar, y no se quiere levantar ni el cuerpo, ni, o sea, no, no quieres, ¿no? Y en la mañana, mi esposo estaba desde las 4 de la mañana, estaba sonando la alarma, yo no apagué la alarma, y él a cada rato me decía, apaga la alarma, pero para que yo me levantara, porque él sabe que cuando yo me levanto ya no me vuelvo a dormir, y yo no me quise levantar, no me quise y me quedé dormida, y ya nada más apagaba el teléfono, error, ¿no?, porque me programé, me llevé mi teléfono cerca de mí, porque dije, si suena el teléfono, nada más lo apago y me vuelvo a dormir, o sea, la programación que tenía en mi mente, ¿no? Y sí, sonaba la alarma y nada más lo apagaba, no me levanté, nada más lo apagaba, por eso no les aconsejo que se duerman con su alarma cerca de ustedes, o el teléfono cerca de ustedes, porque lo más fácil es, como que en medio que abres los ojos, solo apagas la alarma y te quedas dormido otra vez, y eso es lo que yo estaba haciendo, desde las 4 de la mañana estaba, suena y suena el alarma, yo nada más lo apagaba, sonaba y lo apagaba, sonaba y lo apagaba, hasta que mi esposo empezó a poner audios de motivación, ahí cerca de mi oído puso su teléfono de él y empecé a escuchar audios, 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 hasta que llegó en un punto en el que como que hay algo que mencionó ahí en ese audio que me hizo que me levantara, y dije, no, 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 o sea, yo no puedo estar tirada aquí, o sea, no puede ser, si no me levanto ahorita va a ser otro día perdido, y no voy a alcanzar mis metas, y no, 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 esta no soy yo, y sabes qué, agarré y me levanté, y le dije a mi esposo, sabes qué, ok, vámonos, pues vámonos a hacer ejercicio, nos levantamos, mi esposo prendió la luz, prendió, y nos cambiamos, listo, vámonos, ¿no? y ya nos íbamos saliendo, y mi esposo me dice, ay, no, nos hemos tomado el té, me dice mi esposo, ah, ok, perfecto, y ya en lo que él estaba preparando los vasitos de té, este, ya él ya había puesto en la estufa, ya puso a calentar agua, este, ya nos tomamos nuestro té, ¿verdad? por ahí lo subimos en nuestras historias de Instagram, este, ya estábamos preparando el té, nos tomamos el té, nos fuimos, nos fuimos y ya estaba amaneciendo, ya eran las seis y media creo, ya estaba amaneciendo, y nos fuimos, ahora, ya fuimos, hicimos ejercicio, o sea, ya es un avance, pero qué tal que no nos hubiéramos levantado, ahorita tal vez estuviéramos todavía durmiendo, ya se nos fue la mañana, mañana, muy fácil decir, bueno, hoy ya no hice nada, ya luego mañana lo hago, y es así como muchas veces hacemos en nuestra vida diaria, posponemos las cosas, posponemos mucho, porque creemos que hay más tiempo, que después lo hacemos, después lo hacemos, no, este, hoy no, mañana sí, y así es como vamos posponiendo las cosas, pero lo más lindo de todo, que cuando tú, cuando te ha tocado a ti, motivar a las personas, en mi caso, mucho tiempo lo hice, mucho tiempo lo hice y lo hago, que yo era la que me tocaba levantar a mi esposo, yo era la que me tocaba decirle, vámonos a correr, vámonos a hacer ejercicio, el producto, hay que ser producto del producto, hay que tomarlo nuestros productos, mira, aquí está tu té, tómate tu té, tómate tus cápsulas, y muchas veces yo le preparaba su té, sus cápsulas, para que, con tal de que él se tomara el producto, y se fuera a trabajar, antes de irse a trabajar, se tomaba, y como que, cuando tú estás así, con las personas, primero te toca, este, como enseñar, motivar a las personas, y después cuando tú, de repente, como que quieres tirar la toalla, como que te cansas, como que ya no le quieres dar, como que ya estás ahí, no, y ahí es donde le toca a la persona, ahora, motivarte, y decirte, hey, ¿qué está pasando contigo? vamos, si tú eres la que me motiva, tú eres la que, esto y esto, y como que, wow, o sea, se siente muy bonito, se siente muy, muy bonito, y de hecho, ahorita creo que mi esposo ya va a subir el video, este, ahí en nuestra página de, de Facebook, de Adelfa 21, este, estuvo, grabando, como íbamos corriendo, y todo, y es muy, muy lindo, este, ver que ahora, mi esposo es el que motiva, me motiva, que ahora es él el que, el que me levanta, cuando me quiero caer, que él es que me dice, vamos, mi amor, si se puede, otro día más, otro round más, vamos, tú puedes, tú eres fuerte, tú eres guerrera, tú eres imparable, este, tú esto, tú el otro, híjole, se siente tan bonito, se siente tan bonito, cuando tu pareja te apoya, y cuando más apoyo tienes de tu pareja, es cuando dices, o sea, no tengo excusas, no tengo excusas, para decir que no puedo, o sea, no, no, no hay excusas, si hay una persona que me está apoyando, no, es muy bonito, mi gente, es muy, muy, muy bonito, y bueno, pues ya, hoy, este, como todos los días, somos producto del producto, y ya en un ratito me voy a tomar mi malteada, nos vamos a tomar nuestro desayuno, mis niños todavía están dormiditos, al ratito se despiertan, y ellos también van a tomar sus, sus, sus suplementos, porque ellos también se toman su tecito, y se toman su malteadita, y todo eso, ¿no? Y somos producto del producto, después de ahí, tenemos citas que atender el día de hoy, este, ayer estuvimos a, estuvimos a, ¿cómo se dice? prospectando, estuvimos dando flyers, estuvimos a, como todos los días, ¿verdad? donde quiera que vamos, compartimos la información, y este, ayer, lo grabé, de hecho, en las historias de Instagram, lo estuve subiendo, como mis niños realmente, eh, ven y entienden, ¿no? que estamos en un proyecto maravilloso, que un proyecto que nos ha dado mucho, nos ha bendecido mucho, pero al mismo tiempo, mis niños entienden, ¿no? que hay un trabajo que hacer, ¿no? que hay un trabajo que la vida no es fácil, que todo tiene un precio, este, todo tiene un precio, nada es gratis, y este, y que para merecer, eh, para merecer algo, pues tenemos que trabajar, y tenemos que ganárnoslo, ¿no? y mis hijos realmente, ahorita que están pequeñitos, yo les enseño, como, como prospecto, como hablo con las personas, como comparto flyers, eh, todo eso, y mis hijos lo ven, y lo hacen, y, y al mismo tiempo, estamos educando a nuestros hijos, a que no tengan miedo en la vida, a que no tengan miedo, a que no les da vergüenza, les dé vergüenza, el, el, este, que no le tengan miedo a nada, ¿no? porque muchas veces, ¿qué es lo que nos han enseñado nuestros papás? no sé si a ti te enseñaron, pero hay personas que, les dicen a sus hijos, no hables con extraños, ¿verdad? no hables con extraños, este, ten cuidado con los extraños, pero, si, si nosotros le decimos a nuestros hijos, que no hablen con los extraños, eso es, bueno, puede ser que si, dices, por precaución, tengo que cuidar a mis hijos, pues no los puedo exponer, o qué sé yo, pero yo creo que cuando tú te encomiendas a Dios, tú sabes que no va a pasar nada, ¿cierto? y que no tiene nada de malo que tus hijos hablen con extraños, y siempre y cuando tú estés ahí, estén supervisados, y este, y que pierdan ese miedo al que no pueden hablar con extraños, sino que, que se atrevan, que se atrevan a hablar, porque un extraño es el que tiene una oportunidad para ti, tú nunca sabes, si no conoces personas, si no sales a contactar gente, pues nadie ni te conoce, ni tú conoces personas, y tú no sabes en qué momento vas a necesitar el apoyo o la ayuda de alguien, y, y yo siento que, que este, que hacer conexiones es muy bueno, así es que, yo de esa manera enseño a mis hijos, mis hijos son unos niños muy valientes, muy fuertes, muy este, unos niños que entienden muy bien, que nosotros tenemos un proyecto, y que no nos debe dar vergüenza salir a prospectar, salir a dar flyers, porque, porque mi niño me dice, el más chiquito me dice, mami, es que este producto tenemos que, tenemos que compartirlo con la gente, la tiene, la gente tiene que saber que té divina es muy bueno, que ayuda a desintoxicar, y que si los niños comen muchas golosinas, los niños pueden tomar este té y se pueden desintoxicar, y, y cositas así, de hecho a mi niño le encantan las cápsulas Ignite, las Ignite son enzimas digestivos, son probióticos, que ayudan a cuidar la flora intestinal, y ayuda a triturar y a moler los alimentos, que son difíciles de digerir, y de esa manera, permite que tu cuerpo absorba los nutrientes, y mi hijo lo sabe, y mi hijo, mi niño chiquito de 8 años lo sabe, y el otro día, que le estaba doliendo el estómago, porque se tomó, tomó leche, leche regular, y la leche regular de vaca, a mi niño le causa malestar estomacal, le empieza a sonar mucho el estómago, le duele, o incluso le da diarrea, la leche regular, y ya mi hijo sabe, que cuando pasa eso, se toma sus cápsulas Ignite, y las disuelve, el otro día me lo encontré disolviendo sus capsulitas, se lo estaba tomando, y ya no tiene ni que preguntarme, porque él ya sabe, que las cápsulas Ignite, le ayudan a calmar ese dolor, un dolorcito de estómago, y se le quita, pues se lo toma, y el otro día lo grabé, lo grabé preparando sus cápsulas Ignite, como se las toma, y donde él explicaba, que cuando tienen dolor de panza, o cositas así, pueden tomar esa cápsula Ignite, y bueno, imagínense, mis hijos, producto del producto, así es que por eso me atrevo, a decirte que, nuestros productos, nuestros suplementos, realmente son, son una maravilla de producto, no le tengas miedo, a tomar tu producto, tómate tu producto, la mejor manera, que tú puedas conocer, tus suplementos, tus productos, es pues obviamente, tú tomándolo, no siendo producto del producto, tómate tus cafés, tómate tus, tus shakes, que tenemos, tres diferentes sabores, tenemos de fresa, de vainilla, de chocolate, y por ahí, luego vienen otros sabores más, me parece que vienen, otros dos sabores nuevos, que van a salir, y realmente este, es buenísimo nuestro producto, producto de primera calidad, que tenemos los cafés, los cafés, tenemos diferentes cafés, tenemos el, es que, es que, cómo te puedo decir, el, tengo tantos, yo creo que es muy difícil decir, este es mi favorito, es muy difícil escoger, cuál es mi favorito, porque todos los cafés están riquísimos, pero los que más me encantan, son los que, son el cappuccino, el, el latte, este, ¿cómo se llama?, el latte, a Sculp Latte, es mi favorito, el latte regular también, el toncatalí, es un otro de mis favoritos, moca, o sea, me encanta el moca, chocolate, y yo creo que al que le saco, le sacateo un poquito, es al café Sculp, Black Sculp, tal vez, te lo confieso, el Black Sculp, es, a menos que se acabe el latte, o que no haya café, me tomo el Sculp, porque el Sculp, el Black Sculp, ese café, pues prácticamente no tiene leche, es 100% de puro, puro café, café negro, y ese café ayuda a perder peso, porque te da energía, y por sus ingredientes, apoya la pérdida de peso, y ese café, híjoles, cuando no teníamos el Sculp Latte, yo el café Sculp negro, me lo tomaba con este, con un poquito de azúcar estibia, y la verdad, si le ponía un poquito de leche, le ponía un poquito de leche, de almendra, o así, para darle un saborcito, ¿no? Porque, híjoles, tengo un paladar, que las cosas simples no me gustan, me gusta mucho lo que está dulcecito, y cositas así, y por eso es que los, los que están dulces, por ejemplo, el cappuccino, el latte, que es regular, el toncatalí, el Sculp Latte, el mocha, el chocolate, son mis favoritos, o sea, porque están dulces, no sé, me encanta, me fascina, y me encanta, y me fascina la idea también, de que son saludables, que el azúcar que tiene, es un azúcar, este, 100% buena, o sea, no es de esa azúcar, que te vaya a hacer daño, ¿no? Entonces, incluso hasta una persona, que tenga azúcar, en digamos, el azúcar alto, lo que sea, puede tomar este café, porque este, no, no es, no te hace daño, al contrario, ¿no? Es, aparte de que es bien orgánico el café, es bien orgánico, bien este, natural, y cuando yo digo orgánico, es que, es café puro, porque no sé si tú sepas, y si investigaras más, un poquito más acerca de los cafés, muchas veces, para tener bastante, o suficiente producción de cafés, las personas no permiten que el café tenga su tiempo de secarse, porque ves que hay temporadas, bueno, yo sé de esto, porque mi papá sembraba, ¿verdad? Trabajaban en el campo, y este, si no le daba el tiempo a la, a la mazorca, por ejemplo, en este tiempo, este, se iban a la pizca de mazorca, ¿no? Mazorca es el elote cuando ya está, ya está, se está secando, ¿no? Y yo recuerdo que cuando mi papá era una persona muy impaciente, muy trabajador, pero muy impaciente, y había, este, temporadas que mi esposo, mi papá, o había años en los que mi papá le rugía a guardar la mazorca, porque, este, me acuerdo que tenían una casa, y ahí, toda la cosecha que se daba, mi papá, este, no quería extender la mazorca para que se secara, y para que se ore, orear, ¿se llama, Santos, o cómo se dice? Orear, cuando dejan la mazorca, o sea, una vez que ya fueron a pizcar, traen la mazorca, y lo extienden en el patio, ¿no? Y dejan que se tueste, que se, que se tueste o que se seque la mazorca por completo, ¿no? Ya después de que se seca, lo dejan unos días seco, para que le toque el sol, se seque, para que ya no tenga humedad, y después lo guardan en una casa donde guardan la mazorca, ¿no? Y yo recuerdo que hubo una ocasión en que mi papá cedió tanto, tanto la cosecha, pero tanto, tanto, como no tienen una idea, hubo una temporada en la que cedió mucho, mucho, teníamos mazorca, teníamos frijol, calabaza, cedió mucho la cosecha, y mi papá estaba tan feliz que se dio tanto en los campos, y entonces, como ya no alcanzaba el patio de mi casa, de la casa de mi papá, para extender la mazorca, ya no le quedó tiempo, ya no le quedó tiempo, no había espacio, porque te iban a piscar, y llegaban, este, camionetas y camionetas de mazorca, y ya no tenían dónde extender la mazorca, porque se llenó el patio de mazorca, se dio bastante esa vez, y mi papá, este, como ya sabía que, este, todos los días iban y traían mazorca del campo, entonces, mi papá, conforme iba llegando a la mazorca, él no, no le dio tiempo a la mazorca, extenderse, extenderse, y que se, o ore, o que se estueste, o que, en el sol, entonces, mi papá, así como llegaban las camionetas de mazorca, las metía dentro de la casa, así como llegaba la camioneta, toda la mazorca, las empezó a guardar en la casa, no le dio la oportunidad de que la mazorca se tostara, se, se secara la humedad, y entonces, este, si se dio la cosecha, la casa, yo creo que una casa completa se llenó de mazorca, teníamos mucha abundante mazorca, mucho maíz, y, ¿saben qué sucedió? Como todavía teníamos maíz, mazorca del, de los años pasados, entonces, me acuerdo que estábamos terminándonos ese maíz, y cuando se terminó ese maíz, esa mazorca que teníamos de años pasados, ahora sí empezamos a agarrar la mazorca nueva, ¿verdad? La, la, la que les digo que se, que mi papá no le dio la oportunidad de que se secara en el sol. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? La mazorca se había echado a perder, se dio mucho la cosecha, fuimos bien bendecidos en ese año, pero, cuando nos dimos cuenta, se echó a perder, todo, 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 todo el maíz. creo que la mitad de la casa, de esa mazorca, o sea, no sirvió, se aposcahuó, así se dice, se, se aposcahuó, ¿sí, santos? Se echó a perder, porque mi papá no le dio el tiempo a ese grano, a ese maíz, a esa mazorca que se secara, no lo extendió en el sol, por la prisa que él tenía de guardarlo todo, porque no había espacio donde extenderlos, cometió el gravísimo error de meterlo y se guardó, ¿y qué crees? Se echó a perder, entre la humedad y todo, se echó a perder, muy poco de ese maíz sirvió para hacer tortillas, recuerdo que las tortillas, en vez de que salieran blancas, las tortillas salían como, como color azul las tortillas, porque el maíz se echó a perder, híjoles, una experiencia tremenda que tuvimos, y este, entonces, ¿por qué cuento esto? Porque eso es lo que sucede muchas veces, que es tanta la demanda de, de café, que la gente no le da la oportunidad del café, que sea orgánico, que tenga su tiempo de secarse, de extenderse, de que absorba todas las propiedades, la gente no le da el tiempo, y muchas veces, esa semilla o ese café, lo tienen que cortar, y casi que está verde todavía, y ya lo ponen en producción, y ya se está vendiendo el café, no le dan tiempo al café, que tome su tiempo, su espacio, para que sea 100% orgánico, entonces, como es tanta la demanda de café, el café, no sé de qué manera, lo tuestan, o lo fuerzan el café, para que salga, siga produciéndose más, y ese café, deja de ser orgánico, porque no le dan su tiempo, ¿me entiendes?, no le dan su tiempo a ese café, y muchas veces, ese café que estamos tomando, por eso es que nos hace daño, por eso nos altera, por eso nos acelera el corazón, por eso, mucha gente dice, no puedo tomar café, porque me, no sé, este café me hace tembloroso, me hace esto, me hace el otro, ¿por qué?, porque no le dieron su tiempo al café, el café no es orgánico, no le dieron su espacio al café, ¿me entienden?, lo que yo les digo, y yo por experiencia, este, así, así pasó, nuestra experiencia con la cosecha de mi papá, y mi mamá estaba tan enojada, pero tan enojada con mi papá, en todo ese año, mi mamá estaba muy molesta, y decía, ves, es que nunca esperas, es que por acelerado, no quisiste darle el tiempo al maíz, que se extendiera, lo hubieras dejado en el campo extendido, y este, esto no hubiera pasado, de qué sirve que se dio tanto la cosecha, y ahora todo esto se echó a perder, ni lo podemos vender, ni nada, o sea, no, 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 una cosa horrible que pasó ese año, y de qué sirve que se dio tanto la cosecha, de qué sirvió si la mitad no sirvió, cuando nosotros íbamos y deshojábamos las mazorcas, ya estaban echadas a perder, ya el maíz estaba echado a perder, a la hora de moler ese maíz, el maíz, el corazón del maíz estaba podrido, y eso hacía que las tortillas quedaran como, como azules, como negras las tortillas, a la hora de moler ese maíz y todo, no quedaba blanco, y luego tenía un sabor, las tortillas, un sabor a tierra, un sabor como que, pues por lo mismo que, que el maíz se echó a perder, y me acuerdo que en todo ese año, estuvimos comiendo tortillas, tortillas que sabían como a tierra, porque se había echado a perder el maíz, y mi mamá no quería obviamente tirar el maíz, mi mamá decía, no, es que, pues ni modo, nos va a tocar que comer así, e incluso, ahí te va, incluso vendíamos más barato, híjoles, que tremendo está esto, que me acabo de acordar, vendíamos las tortillas más barato, con tal de que la gente nos comprara nuestra tortilla, ajá, más barato, aunque yo hacía las tortillas bien grandes, y bien bonitas, y lo que tú quieras, las tenía que vender súper barato, las tortillas, para que yo le pudiera sacar un dinerito, o sea, con tal de poder sacar ese maíz, y nos pusimos a hacer tortillas, mi mamá y yo hacíamos tortillas, y me iba a vender tortillas así, las personas que saben, son de Oaxaca, saben que tenemos unas tortillas de este tamaño, ¿tú crees que me puedes traer una tortilla, Zato? Me puedes traer una tortilla blanca y una, tengo tres colores de tortillas, se las quiero enseñar, ¿me las prestas? ¿me traes tres tortillas? Tengo tortilla, ahorita les quiero enseñar, tres tortillas, tengo tortilla blanca, tengo tortilla negrita, y tengo tortilla amarilla, que mi suegra me mandó, se los quiero enseñar ahorita, aprovechando esto, entonces, recuerdo que vendíamos bien barata las tortillas, y recuerdo que mi mamá incluso tuvo que vender maíz, y más barato para que ese maíz se fuera, se fuera rápido y saliera, porque no quería mi mamá que se siguiera echando a perder el maíz, y eso, escucha, estoy hablando de negocio, y eso muchas compañías hacen, de hecho, por eso, en las tiendas, tú puedes comprar un café, dices, ay, me sale muy barato comprar un frasco de café en la tienda, ¿por qué debería yo de pagar más caro por el café de vida divina? ¿o por qué debería de pagar más caro por el café que tomo? Si en la tienda yo encuentro un café más barato, escucha, lo barato sale caro, ese café te lo venden más barato, los cafés regulares, compras un frasco de café y uff, o estás contento porque el café te salió barato, sí, pero lo que tú no sabes es que ese café no es orgánico, ese café tiene mucho químico, ese café tiene muchos conservadores, ese café ha sido muy procesado, ese café por algo está más barato, ¿me entiendes lo que te estoy explicando aquí? Porque a nosotros nos sucedió, o sea, mi mamá, mi mamá sí era muy directa y le decía a la gente, ¿sabe qué? Este maíz lo estamos vendiendo así, porque la verdad es que sí, este, se nos dio mucho, pero este, de una vez les digo, o sea, el maicito puede que salga, este, que no esté, no esté bueno por eso, y bajo la consecuencia la gente lo, o sea, la gente compraba el maíz más barato, y me acuerdo que solamente de esa manera pudimos acelerar la venta, poder sacarle un dinerito, y no, que no se siguiera echando a perder ese maíz, o ese, esa, esa mazorca que se dio, esa cosecha, ¿no? Híjoles, y, 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 y se los, y se dio el tema ahorita para hablar con ustedes, ¿no? Se dio ese tema, porque, mira, les voy a enseñar las tortillas que me, que, 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 de Oaxaca, y es que estas tortillas están chiquitas, ¿eh? Miren, esta es la tortilla regular, la tortilla blanca, y esta tortilla está chiquita, ¿ok? Esta tortilla está chiquita, hay tortillas más grandes que la gente hace, entonces, yo me acuerdo, que agarraba mucha masa, una bola de masa, y hacía las tortillas más grandes, y vendía las tortillas más barato, porque lo único que queríamos era que se acabara pronto el maíz, que se acabara ese maíz, y, y por eso vendíamos barato, o sea, vendíamos barato las tortillas, yo me acuerdo que hacía unas tortillotas, más grandes que estas, y nos íbamos a venderlo, y vendíamos más barato, porque queríamos que se acabara rápido el maíz, y que, este, y por eso lo dábamos barato, un maíz 100% natural, orgánico, este, que tiene un, este, de calidad, no lo venden barato, no lo venden barato, las tortillas, que son de, hechas de maíz puro, y son tortillas, no las van a vender barato, la mejor tortilla está muy cara, entonces, esta es una tortilla de Oaxaca, esta es una tortilla blanca, que me mandó mi suegra, y este, y la tortilla, que debió de ser, de haber sido blanca, agarró un colorcito, como de este, color negro, o azul, casi, casi, así estaban las tortillas, ¿saben por qué? Porque el maíz se había echado a perder, así estaba, pero esta tortilla, no, no se echó a perder, ¿ok? Esta tortilla, es de maíz negro, maíz negro, mi suegra, me mandó estas tortillas, este es de maíz negro, y saben bien ricas, porque, el maíz es negro, no es porque se haya echado a perder el maíz, este maíz, si es maíz original, maíz negro, tenemos tres diferentes tortillas, una es blanca, la otra es color, color negrita, o color azul, no sé cómo le quieran llamar, y esas son las tortillas de Oaxaca, y aquí tengo otra tortilla, que está doblada, para que me quepa en el refri, porque como están tan grandes las tortillas, miren, la tengo así doblada, esta es amarilla, miren, así la tengo doblada, para que me quepa en el refrigerador, porque es tanta tortilla, que me mandó mi suegra, miren, esta es otra tortilla, y este es color amarillo, no sé si alcancen a ver el color amarillo, pero esa tortilla es color amarillo de maíz, amarillo, hay tres tipos de maíces, en el pueblito donde yo vengo, hay maíz blanco, maíz negrito, y maíz amarillo, y esas son las tortillas, de hecho este maíz es 100% puro, de la cosecha que se da en el campo, ahí con mi suegra, y yo le mando un beso, un abrazo a mi suegra, porque a pesar de todo, se acuerda de nosotros, y nos manda tortillas de vez en cuando, entonces, ah, pues esas son las tortillas también, las culpables de que estemos comiendo tan rico, tan sabroso, y por eso es que tenemos que tomar más nuestros productos, porque miren que ricas tortillas, estas se llaman tlayudas, ok, les llaman tlayudas, yo cuando estaba en Oaxaca, a esto me dediqué, a hacer tortillas, de estas tlayudas, a hacer estas tlayudas, y a venderlas, este, en el centro, en Oaxaca, verá, para las personas que, este, que van y compran en el centro, o así cosas, y pues bueno, me acuerdo que estas tortillas, yo iba a vender esas tortillas, juntamente con mi hermana, con mi hermana Francisca, nos íbamos a vender tortillas, en, en, en Oaxaca, todos los, teníamos días, los, que íbamos, los, todos los martes, y todos los, viernes, porque esos dos días, eran de, de plaza, o como le llaman santos, de plaza, de tianguis, verá, de mercado, de, de, de hacer plaza, pues muchas personas, comerciantes, esos eran los días, que iban a comprar, y a surtirse, no, y me acuerdo que llegaba, gente de Veracruz, en Oaxaca, gente de Veracruz, de Chiapas, de, ¿de dónde más santos? De Salina Cruz, de, de muchas diferentes lugares, llegaban a Oaxaca, a surtirse, porque Oaxaca, es un lugar, en donde, todos, los comerciantes, de diferentes lugares, traen sus frutas, traen, que las personas, llegaban camionetas, de piña, sandía, naranja, manzanas, y me acuerdo, que allá llegaban, las manzanas de Washington, ¿te acuerdas, Antón? Las manzanas, que tienen la etiquetita, que dice de Washington, pues son manzanas, que vienen desde Washington, hasta Oaxaca, llegaban esas manzanas, ajá, ¿verdad? Y bueno, hasta ahorita me doy cuenta, que vienen, ¿por qué las manzanas de Washington? Ok, entonces, los, los martes, y los viernes, era de plaza, y era este, cuando íbamos a mi hermana, y yo a vender tortillas, ¿no? Y yo les digo, que vendía las tortillas baratos, porque yo sabía, cómo eran mis tortillas, ¿no? el maíz, y mi hermana, me acuerdo que, este, llevaba muchas tortillas también, mi hermana, no se daba abasto, compraba tortillas, con las, con las señoras del pueblo, compraba tortillas, recolectaba tortillas, mi hermana, porque no se daba abasto, tenía, mi hermana, es muy buena para los negocios, este, rejuntaba las tortillas, para las señoras, que querían, que saben hacer tortillas, pero tal vez sus esposos, no las dejaba ir a, a Oaxaca, vender tortillas, o qué sé yo, por, o por sus niños, o razones, quién sabe, ¿no? Pero, se les hacía más fácil, a la gente del pueblo, porque la gente del pueblito, donde yo vengo, las mujeres, se dedican a esto, se dedican a hacer tortillas, para vender, a esto se dedican las mujeres, la mayoría, se dedica a hacer tortillas, a hacer tortillas, para vender, y también se dedican a cocer ropa, a bordados, y cosas así, es lo que más se dedican las mujeres, allá en mi pueblo, entonces, las mujeres, se les hacía más fácil, hacer tortillas, 100, 200, 300, 400 tortillas, y le entregaban la tortilla a mi hermana, mi hermana les daba, les pagaba, una, ¿comisión? No, le pagaba, no sé cuánto pagaba mi hermana, las tortillas, y mi hermana lo vendía a otro precio, a Oaxaca, nos íbamos a Oaxaca, y mi hermana ya tenía sus clientes, mi hermana ya tenía muchas personas, con las que ya nada más, mi hermana llegaba, y entregaba costales grandotes, no casi de mi tamaño, estoy tan alta, como así costales de tortilla, entregaba a mi hermana, las personas, los comerciantes, ya nada más llegaban, y se llevaban sus costales de tortilla, mi hermana entregaba mucha tortilla en Oaxaca, y a eso se dedicaba mi hermana, y yo pues, yo vendía tortillas a lo más barato, igual que podía, para que se acabara ese maíz, y así nos pasó en una temporada, pero después, en las siguientes temporadas, ya cuidaron más el maíz, mis papás, y todo eso, pues ya no vendió barato las tortillas, y ahí es donde subimos el precio, subimos el precio, porque acuérdate, cuando algo está barato, cuando algo está barato, es por algo, como, ay, valga la redundancia, no, como estoy hablando aquí, cuando tú compras algo barato, dicen que lo barato sale caro, entonces, por eso yo, a mí no me, por ejemplo, yo no me, no me gusta comprar cosas baratas, me gusta comprar cosas de calidad, porque sé que lo, lo que cuesta más, es lo mejor, si, es lo mejor, así es que cuando yo compro un café, si el café está barato, no debe ser tan bueno, pero si el café, es orgánico, ahí digo, ok, el café es orgánico, y hasta el sabor, es totalmente diferente, esa es la diferencia, cuando tú compras cualquier café allá afuera, tú puedes comprar cualquier café, te sale más barato, pero cuando escuchas la palabra, que es orgánico, y que es de grano 100% puro, y es un grano, o sea, que le dieron su tiempo, su espacio, o sea, no aceleraron la cosecha, como mis papás, entonces, por eso vale la pena tomarse un buen café, y por eso este café, no te acelera, no te, te va a dar, ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman santos? Taticardia, ¿no? ¿Por qué? Porque es natural, es orgánico, le dieron su espacio, le dieron su tiempo al café, no es un café que está acelerado, por químicos, para que, para producir más, ¿me entienden? Bueno, espero no haberlos hecho bolas, ya saben, como siempre, hablo de un millón, y un millón de cosas a la vez, ¿verdad? Pero espero que me hayan entendido, de todo, porque les digo esto, ya saben, Adelpho Ignacio y sus historias, ¿no? Pero bueno, miren, les vuelvo y les presumo las tortillas que me mandó mi suegra, tortilla blanca, tortilla azul, y tortilla amarilla, yo le digo tortilla, pero se llaman telayudas, miren, por aquí, por el agujerito, los estoy mirando, bien ricas las tortillas, de 100% de maíz, puro que me mandó mi suegra, ¿ok? Pero ya no hago comercial de tortillas, porque capaz que luego me van a empezar a llamar, y van a querer comprarme tortillas, y no, yo no me dedico a tortillas, ya, ya vendí tortillas, ya eso fue en el pasado, estas tortillas son para mí, ¿ok mi gente? Así que les quiero muchísimo, muy buenos días, que tengan un excelente, excelente, extraordinario día, bendiciones, un abrazo a la distancia, a todos los que se conectaron, los más de mil personas que estuvieron aquí en vivo, mirando este video, les mando un abrazote, un abrazote a la distancia, que tengan un feliz, feliz inicio de semana, para mí este día domingo es inicio de semana, vamos a darle con todo mi gente, y bueno, bendiciones a las más de mil personas, que se quedaron a ver este video hasta el final, les amo, les quiero muchísimo, nos vemos en otro próximo video, bye bye mi gente, porque ya me dio la hora de desayuno, pero ahora, entre desayuno, ¿qué tal si me come como una tortilla? ¿qué tal si me come como una tortilla? como mejor desayuno, mi rivalín, ay, 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 ¿qué hago? ¿una tortilla? o me tomo mi vidalín, no, me voy a tomar mi vidalín, porque estamos en un reto, así que, mi gente hermosa, me voy a tomar mi vidalín, ya hice tiempo, yo creo que ya pasé más de 40 minutos, solamente estaba haciendo espacio de 30 minutos, para yo poder, después ir a desayunar, pero yo creo que ya se me fueron 40 minutos, y mi esposo ya me está mirando aquí, Adelfa, ya córtale, porque ya vamos a desayunar, mi gente, les amo, les quiero muchísimo, bendiciones, bye, bye.